Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me da siempre alegría recibirlos aquí en nuestra casa, el canal Tron. Y me da alegría porque este mes de la mujer nosotras tenemos que estar muy contentas, muy felices, siempre por donde pasemos debemos tener e irradiar alegría. Estamos transitando por este mes de la mujer y qué delicia que ustedes lo disfruten y lo celebren con nosotros aquí en el canal Tron. Y para aquellas mamitas o para aquellas mujeres que quieren también deleitar a otras mujeres, bien sean sus hijas, bien sean sus amigas, que dicen no tengo como mucho dinero, ¿qué le puedo hacer a mis hermanas, a la otra mujer? ¿Qué le puedo hacer con mis propias manos? Nosotros le tenemos el resultado, usted abre su alacena, abre su nevera y va a hacer una torta con sus propias manos. Así es que el lápiz, papel, porque aquí van los ingredientes y le damos la bienvenida a Daniel Hernández y buenos días, Daniel. Hola Mayra, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Qué bien que esté aquí, es la primera vez que nos acompaña, ¿no? Sí, señor, es la primera vez y bueno, excelente poderles transmitir un poquito del conocimiento que hemos adquirido poco a poco y pues lo más importante es que ustedes se puedan deleitar en sus hogares con un poquito de cocina. Sí, y ahí, bueno, la receta de hoy me encanta porque a mí personalmente no me gusta esta, ¿cómo se llama? verdura, sí, pero es la hoyama, en torta queda deliciosa, qué raro, no me gusta pero me encanta la torta de hoyama. Sí, compartimos el mismo gusto, no me gusta la hoyama, pero en torta ya es algo muy distinto, es algo muy diferente y pues queda súper delicioso y es algo que uno no puede parar de comer. Sí, así mismito es. Los ingredientes ya los tenemos listos, así es que papel, lápiz, porque aquí va la receta y vamos a utilizar 150 gramos de azúcar, 300 gramos de hoyama, fíjese que es el doble de la hoyama, un gramo de canela, cuatro huevos, 10 gramos de esencia de vainilla, también 200 mililitros de aceite, 300 gramos de harina y 15 gramos de polvo para hornear. Es una receta, yo veo que es poquito los materiales o los ingredientes que estamos utilizando, ¿no? Sí, realmente son materiales que encontramos muy fácilmente ya sea en la cena de la casa o en la tienda de la esquina, no hay ningún inconveniente, es muy fácil. Esta torta que vamos a hacer es para la gente común y corriente, pero él nos va a contar qué vamos a hacer y esta torta que viene acá es para las personas que no toleramos el gluten, entonces ahí poquito a poco él nos va a estar contando de qué se trata, queda igual, el sabor es delicioso y mire que lo adornó con las mismas semillas, ¿no? Sí, esos son frutos secos, son semillas, almendras o nueces que le dan un sabor indiscutible ya a la torta. Qué delicia, muy bien, empezamos con nuestra receta. Listo, entonces inicialmente lo primero que debemos hacer es tomar los 300 gramos de auyama y ponerlos en un bol o donde ustedes puedan batir sus tortas. ¿Qué es lo importante de esto? Que ya vaya previamente rallada y que tengamos en la casa la licuadora, ¿sí? Yo en esta ocasión voy a utilizar esto que es una licuadora de inmersión, pero si no la tenemos no hay ningún inconveniente. En la licuadora normal. En la licuadora de la casa lo podemos hacer, entonces echamos la auyama al vaso, le ponemos los cuatro huevitos. O sea, primero que todo vamos a pelar la auyama, la vamos a lavar y la vamos a rallar por el lado más grueso del rallador. Sí, el más grueso o el más delgado, ya dependiendo pues como uno se desenvuelva en la cocina, ¿sí? Que para muchas personas pues de pronto si la licuadora es de bajita potencia toca rallarla más delgadita. Más finito. Sí, importante lo que decía Mayra, lavar muy bien los alimentos, ya que estamos en temas de virus, entonces lavarlos muy bien, lavarlos muy bien las manos o utilizar protección. Guantes, perfecto. Bueno, agregamos los cuatro huevitos, agregamos los 200 mililitros de aceite. En esta primera parte. Que vienen siendo como unas cuatro o cinco cucharadas, ¿no? Más o menos. Un poquito más. Un poquito más, unas seis. Unas diez por ahí. ¿Diez? Diez cucharaditas de así. Para que las señoras que de pronto no tienen gramera. No tengan como gramearlo o lo podemos hacer por tazas. Ah, ok, perfecto. Cogen una tacita, la normal, la chocolatera y ahí están los 200 gramos. Ok. El azúcar también, esta sí sería media taza. Media taza. Media taza o los 150 gramos de azúcar. Listo. Y de la esencia de vainilla, si usamos una cucharadita. Ok. Estas son mis cucharitas, pues en la casa la normal, la cucharita normal, la con la que uno se toma la sopa. Entonces, le agregamos la cucharadita de esencia de vainilla. Perfecto. Listo. Entonces, empezamos a batir suavemente, como por aquello de que no se nos vaya a hacer mucho desorden. Si es en la licuadora, debemos tener en cuenta que hay que estar movilizando la la ullama y los ingredientes, porque si no, la licuadora empieza en la parte de abajo a trabajar sola. Por lo que queda gruesito, ¿no? Por lo que queda gruesito, sí. Muy bien. Entonces, aquí empezamos. A mí, como me gusta batirlo, si lo hacen con esta, desde el centro. Sí. Él ya solita va cogiendo y va soltando y con eso no forzamos la máquina. Si no les gusta el azúcar blanca o no les gusta utilizar mucho el azúcar blanca, también lo pueden hacer con azúcar moreno. Ah, bueno. Listo. Bueno, el punto de batido que a mí me gusta es este. Ajá. Que se vea la ullamita. Como los trocitos que se alcanza a ver. Sí, ¿por qué? Porque en el momento de uno partir la torta, se da uno cuenta que es de ullamita. No hay que licuarlo tanto, no hay que desintegrarlo tanto como si uno fuese hacer un jugo. Perfecto. Entonces, ya teniendo esto listo, entonces, muy importante tamizar la harina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la harina, por lo general, mientras que la empacan en el transporte y mientras que llega uno a las manos de uno, siempre va a estar presionada, siempre va a estar presionada, entonces van a formar grumos. Ajá, ok. Entonces, también igual, en el momento de mezclarlo, pues, lo podemos hacer. Entonces, tomamos la harina, tomamos un cernidor, puede ser el colador con el que colamos los jugos en la casa, no hay ningún inconveniente. Solamente, pues, que estos son los elementos que poco a poco yo usando y me han ido como facilitando mucho el uso en la cocina. Me encanta porque es que Daniel hace tortas en la casa, entonces, por eso fue que yo le dije, bueno, venga, en casa nosotros tenemos ingredientes, bueno, venga, yo estoy hablando con española. Bueno, venga. No, y es en serio, ¿sí o no, Daniel? También le dije, hagamos una torta que las señoras en la casa la puedan hacer muy fácil porque yo, por ejemplo, le tengo miedo a las tortas, pero viéndolo, sé cómo prepara las tortas, pues, me emociono y yo quiero como hacerla yo misma también y eso es lo que queremos que las señoras hagan en casa. Sí, señora. Entonces, ya en la última parte que nos quede harina, vamos a tomar el polvo para hornear y lo vamos a agregar a la última parte. Ok. En las tiendas venden los sobrecitos, en el supermercado venden porciones muy pequeñas porque yo sé que, pues, uno no utiliza un polvo para hornear a diario, entonces, pueden buscar sobrecitos para que no les sobre y no se les vaya a perder. Ah, ok. Ahí guardábola la cena. Su inspiración para hacer tortas, o sea, ¿cómo inicia usted a hacer tortas? Bueno, la verdad, todo inicia por mi hija y por un deseo que tenía mi esposa que era de celebrarle hasta los 24 meses cada mes que cumplía el año. Una tortica. Una tortica, entonces, pues, nosotros empezamos. En esos 24 meses se hicieron usted el curso. Sí. Hicieron el curso. Porque inicialmente las comprábamos, entonces ya después como que decíamos, es que no sabe a lo mismo. Sí, cierto. Entonces, bueno, empezamos como a buscar recetas más originales y yo me acordaba que la abuela nos hacía unas tortas muy ricas, unos postres y unos dulces muy deliciosos. Empezamos a indagar, 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 a buscar, a preguntarle a toda la familia cómo era que la abuela hacía estas tortas. Nadie se acordaba, unos decían una cosa, la otra, y empezamos a buscar. A reunir. Y a mezclar. Y también buscando la información actual y a mirar y a buscar. Algo que ella sí no utilizaba era el polvo para hornear, pero nunca vimos cómo era que ella hacía para que quedara. Yo le voy a dar el secreto, porque creo que mi madre también lo utiliza y es la levadura. Ellas utilizaban mucho lo que era la levadura y también utilizaban el... Ay, ¿cómo se llama este polvito blanco? Ese no. Este. El que sirve para la indigestión. ¿Cómo es que se llama? Bicarbonato. Ah, el bicarbonato. Ellas utilizaban bicarbonato y levadura. Entonces creo que ese era el secretico. Ahora, ahora, pues, nosotros le agregamos el polvo de hornear. El polvo para hornear, sí. Vamos a dejarlo ahí, Daniel. Listo. Vamos a un corte y volvemos. Muy bien, ya las señoras, Daniel, están desesperadas que quieren tener su número de teléfono. Ya en unos momenticos va a aparecer, ahí como usted está listando la receta con el papel y el lápiz, pues, téngalo ahí listo, porque nosotros vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? ¿La construcción de la torta? Sí, ya vamos a, después de haber tamizado la harina y tenerla ahí, o sea, que nos hubiera quedado más sueltica, cogemos la pizquita de sal y la agregamos. Ok. ¿Por qué la pizquita de sal? Porque esto nos ayuda a realzar el sabor de la uyama. Entonces, eso es lo bueno. Para las amas de casa que vayan a hacer esto en licuadora, ya hicieron la primera mezcla, que es uyama, huevos, azúcar, aceite. Y la sal. Y la esencia de vainilla y la pizquita de sal va mejor con la harina. Ok. Entonces, como nos queda tan grueso en la licuadora, ella no lo va a mover. Esta mezcla de harina y uyama, la mezcla que ya tenemos abajo y este líquido, no lo va a mover. Entonces, amas de casa, las personas que nos están viendo, si no tienen la licuadora de inmersión, no vayan a forzar la licuadora a la casa porque se les puede quemar el motor. Ah, ok. Entonces, nos tomamos el tiempo, suave, así. Si tienen un batidor manual, pues mucho mejor. Un globito. Sí, un globito o batidor manual. Entonces, acá vamos así hasta que nos queden bien integrados todos los ingredientes y no nos hayan quedado ningún grumo. Listo. Aquí, pues, por tiempos y por todo, lo vamos a hacer con esta. Con el mixer. Sí, con el mixer. Lo mismo. La harina hacia el centro. Empezamos por los lados y empieza a... Ay, pero se le olvidó echarle el relleno, ¿no? El relleno ya lo aplicamos. Ya lo aplicamos. Mientras que hacemos este mixer, los rellenos, ya les doy un tipsito para que no se nos vayan a ir todos al fondo, sino que queden bien distribuidos. Es como de pronto podemos ver acá el quesito, que sí nos quedó bien distribuido por toda la torta. Sí, porque yo lo he hecho una vez se van para el fondo y como... Sí, cuando no se enharinan, le llamo yo así, se va todo para el fondo, llámese bocadillo, queso, uvas, pasas, lo que uno le aplique. Perfecto. ¿Sí? Muy importante, sí, cuando lo batan con la mano o con el batidor manual o con una espátula, que no nos vayan a quedar grumos. Ahí sí nos toca tener un poquito de paciencia y que no nos vayan a quedar grumosas, porque después de cocida, como no queda bien mezclado, entonces uno la abre y salen las... Las pedacitos de harina. Se ven los pedacitos de harina. Ay, no. 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 Bueno, por acá Carmen Alicia Rojas dice que excelente torta. Yo la he hecho y me ha quedado muy rica. Me encantan los tipsitos que nos da el tallerista. Muchísimas gracias, Carmencita, que está ahí sintonizada con nosotros. Muy bien por Carmencita. A mí me gusta mi licuadora de inmersión porque pues se puede dar cuenta que fue súper rápido que integramos ya todos los elementos. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Si son uvas pasas, las vamos a poner en un cernidor o en un colador y vamos a coger harina y se las vamos a pasar por encima. Listo. Y las vamos a sacudir un poquito. ¿Cuál es la idea? Que queden así blancas. Ya no son uvas pasas oscuras, sino blancas. Blancas. Sí. Esto lleva algo de arte también. Sí, claro que sí. Vamos a pintar las uvas pasas. Hay que pintarlas. Si es bocadillo, igual también. Por acá dice buenos días, la uyama se cocina. Gracias, los felicito por tan excelente programa. Bueno, yo dentro de todas las pruebas que se hicieron, cocinaba la uyama. Pero un día alguien me dijo no la cocino, que se pierden todas las propiedades. Claro. Y pues sí, al cocinarla tienen razón, se pierden. Se pierden. Y además como va a ir al horno, pues es doble cocción, ¿no? Sí, entonces por eso nos quedan los trocitos, ya nos queda la mezcla bien hecha y va al horno y ya el horno no la cocina. Y entonces no le estamos perdiendo tantas propiedades a la uyama. Es delicioso que se sienta la textura de la uyama. Por acá viene un mensaje de una compatriota suya de Bogotá. Dice buenos días, felicitaciones por tan grandioso programa. Gracias por el paso a paso y por esa deliciosa torta de la uyama. Atentamente, Luz Marina Linero desde Bogotá. Bueno, Luz Marina, un saludo. Bueno, me agrada mucho que te esté gustando nuestra receta al día de hoy. Esto ha sido pues casi, llegar a este punto ha sido un trabajo de dos largos años. Entonces ahí la estamos compartiendo para que todos puedan tener este manjar en la casa. ¿Y ahí qué hizo? ¿También enharinó el queso? Ya enharinamos el queso también. Porque si lo notamos acá, si ves como que ha distribuido el queso. Si yo no lo enharino, todo el queso se me viene para la parte de abajo. ¡Qué bien! Muy bien. Vamos a leer nuestro último mensaje por aquí antes de irnos a comerciales. A ver que se me fue. ¿Quién más? ¿Qué son las señoras? Por acá dice buenos días. ¡Qué delicia el programa! Siempre en sintonía desde Pereira. Bendiciones. Bueno, saludos a toda la gente de Pereira. Y bueno, antes de irnos al corte comercial para que eso se nos vaya para el horno. Vamos a vertirlo en un molde. El molde que ustedes quieran utilizar, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que como nos va a crecer tanto, que la mezcla que vertamos no supere la mitad del molde. ¿Listo? Ok. ¿Y este? Y entonces acá cogemos ya los bocadillos enharinados, las uvas pasas enharinadas. A mí me gusta con todos los ingredientes y el queso enharinado. Perfecto. Y con un palito los vamos a acomodar en la posición que nosotros queramos. Muy bien, vamos a llevarla al horno y nos vamos también al segundo corte comerciales y venimos con el resto de la preparación. ¿A cuántos grados? Vamos al horno por 180 grados por 40 minutos. Ok, ya volvemos. Daniel, esto está todavía calientico, ¿no? Sí, señora. Porque a pesar de que hace ratico salió del horno, ¿cuánto tiempo vamos a dejarlo? Bueno, apenas salga del horno, recomendación dejarlo que se repose de 10 a 15 minutos. ¿Cuál es la idea? Que se enfríe, ¿listo? Ok. Si utilizan molde de aluminio y lo enmantequillaron y lo enharinaron con tiempo, pues va a aflojar mucho más fácil. Ah, ¿ve? ¿Listo? Ese es otro tipsito. Otro tipsito. A mí no me gusta enharinar y enmantequillar. ¿Por qué? Porque pues aparte que ya tenemos unas grasas, unas harinas en el molde, pues se nos va a incrementar. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Tengo esta herramienta que se llama una raspa, una paleta, en fin. Entonces, ya la cojo por los bordes. ¿Pero cómo hace para que no se le pegue entonces? La despego. A eso voy. Ah. Yo la despego por los bordes. Y pongamos esto que está todavía caliente, sin irse a quemar ya después de los 15 o 20 minutos, y hacemos este movimiento. ¿Sí ven que ya se mueve? Ah, sí, señor. Y ya nos despega completamente parejo en la parte de abajo. Ok. Y les voy a mostrar cómo queda en la parte de abajo. Miren. Ajá, qué delicia. Para las señoras que estaban pidiendo el teléfono de Daniel, ahí está en pantalla, 315-315-6828, para que lo llamen, le pregunten, todas las recetas. Bueno, en fin, ahí está, porque él tiene mucha paciencia, así es que espero que se comuniquen con él muy bien. Sí, señora. Entonces, ya una vez lo tenemos así, lo podemos ya emplatar, pasarlo a un plato, servirlo por porción, como ustedes desean. ¿Cuál plato le desocupo? ¿Dónde lo vamos a servir, mejor dicho? ¿Les ocupo este? Sí, puede ser más fácil. Pongamos esto acá. O este también. Listo. Entonces, ahí está el platico. ¿Cómo podemos servir esta tortita? Bueno, a mí esta torta me encanta en las tardes con café. Con café. Queda delicioso. ¿Con mazatico? Con mazatico también, me encanta el mazato de arroz que hacen acá. Hecho por nuestras propias manos. Sí, entonces, ya cojo uno la porción y... Más o menos, ¿cuántas porciones sacamos de este moldecito que es como de un cuarto de libra? Sí, ese es un cuarto de libra. Uy, ya estoy aprendiendo, qué niña tan bien. Podemos sacar buenas porciones de seis a ocho. Qué bien. Sí, entonces ya vemos que con el café van acompañadas unas galletitas o algo más, pues entonces ya podemos darle un poquito menos de porción y ya nos van a salir de diez a doce. Un poquito más para acá. Eso. Ya nos van a salir de diez a doce. De diez a doce y hay más invitados, ¿no? Sí. Inesperados. Entonces, el tipsito al que voy yo con las nuevas pasas, míralas. No se nos fueron para el fondo, quedaron donde están. Y eso es lo rico, que uno coge una torta, si ven los pocosas que quedan, miren. Ajá. Me encanta que como queda la textura. No sé si ustedes quieran que lo prueben. Claro que sí, lo podemos. No, esto, este... Nelson. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, puede que sí, que lo prueben. Listo. Es que él me dijo que estaba esponjoso, que lo probara. Oye, sí, está delicioso y la textura, mmm, muy rica, deliciosa. Es deliciosa. O sea, le sienten los trocitos de auyama. Sí. Qué rico. También otro muy importante y es para que les quede ese crujiente que es tan delicioso en la boca, antes de llevarla al horno, pueden espolvorear ya sea nuez triturada, sobre la torta o almendras laminadas. ¿Qué hace esto? Pero esto no sabe igual que las que uno compra en las tiendas, no. Esto tiene otro sabor diferente, más rico, más de casa, más delicioso, ¿no? Es el amor. Ah, bueno. A todo lo que hagan en sus cocinas, pónganle mucho amor. Siempre piensen en que los que se van a alimentar inicialmente son ustedes, pero le van a dar un detalle a través de la cocina a su familia, a sus seres queridos. Y así hago siempre que yo voy a preparar algo o hago algo, así lo hago siempre. Con mucho cariño. Y eso, a eso sabe, a amor. Bien, y aquí tenemos también una torta de canela, ¿no? Esos son rollos de canela o cínamos, como les dicen internacionalmente, sino que ya también trajimos la receta de la abuela esta. Y ese se sirve por porción, ya ella ya nos ayuda a porcionar. Y lo pasamos en un platico. Si tienen un poquito de leche condensada o azúcar glas, o lo quieren bajarle un poquito del dulce con crema de leche, se decora y pasamos en el platico. Perfecto. Bueno, Daniel, me encantó tenerlo aquí. Espero que estas recetas, pues, las disfruten los televidentes. Espero que estas recetas la hagan también. Y que, bueno, siga viniendo porque estas tortas son muy saludables. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por abrirnos las puertas aquí en el Canal TRO, en este programa que es Hecho con Estilo. Y tenemos muchas más recetas para ustedes. También hacemos, tratamos de hacer un postre o un dulce, una torta que no se consigue fácil en el mercado. Eso está bien. Entonces nosotros tenemos ya muchas recetas y tenemos las puertas abiertas. Ya tienen mi número, me pueden llamar, se pueden contactar conmigo y con mucho gusto. Bueno, a todos ustedes, gracias por haber venido. Compartan en familia este fin de semana y nosotros nos volveremos a ver el lunes. Chao, chao.